Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme, yo soy Etel Soriano, gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Y hoy, ay, me encanta que vengas, Tere Díaz. Ay, estoy contenta, que estoy muy contenta de estar aquí, con este tema y con todo. Sí, vamos a hablar de la ansiedad, este, si me lo permites mi Tere, preciosa, quiero decirles que me voy ahorita corriendo a Valkirico, que esto está en el estado de Tlaxcala, a 20 minutos de Puebla, no saben qué lugar, qué belleza, es como un pueblo, un pequeño pueblo, basado en los pueblos italianos y españoles, en la Toscana, no sabes qué belleza. ¿Y por qué vas ahí? ¿Porque te vas a descansar? Ah, aparte de que amo ir a ese lugar, y lo saben perfectamente todos mis amigos de Valkirico. Ay, no, me tienes que avisar. Hay un evento maravilloso. Wow. Así que no se lo pueden perder, el tercer Marathon Bike, Reto Valkirico, es este fin de semana donde ahí estaremos compartiendo con ustedes, vamos a estar en todo el evento. Se lleva a cabo la tercera edición del Marathon Bike, Reto Valkirico, que pretende reunir a más de mil ciclistas. En esta ocasión el reto no será nada sencillo, ya que habrá un nuevo trazado de la ruta, va a estar increíble, además habrá exponentes de talla nacional e internacional, y mañana se hará la entrega de paquetes a partir de las 7.30 de la noche. No, hoy, es hoy, ¿no? Hoy, 7.30 de la noche. Ando ahí con la duda de, déjenme averiguar cuándo, y el mismo, ah, el mismo sábado, sí, sí es mañana, se lleva la carrera infantil, y el domingo será la carrera ciclista. Entonces, mañana es la repartición de los paquetes, 7.30 de la noche. Para los competidores habrá una cena de carbohidratos sin costo. Así que no se pueden perder, ahí yo tendría el gusto de compartir con todos mis amigos de Valkirico, y obviamente con ustedes. Me va a encantar ser parte de este maravilloso evento que está organizando Valkirico. Hoy es tercer maratón bike, reto Valkirico, y le agradezco enormemente a mi güero adorado, el güero Encinas, a mi queridísimo Adolfo Blancas, a Iván Hidalgo, y a todo su super equipo que manejan Valkirico, que qué gran idea, que son unos genios, se los tengo que decir. Perdón mi ignorancia, es que no, no conozco, no he ido. No te puedes, o sea, no te puedo explicar. No te voy a apuntar, es que México es inagotable. Es inagotable, pero es que este lugar, es de verdad, ya he tenido la oportunidad de ya ir varias veces. No, no. Amo cada vez que me invitan a Valkirico. Es en Tlaxcala, 20 minutos de Puebla. O sea, ahorita me lanzo para allá, espero no encontrar tanto tráfico. Qué maravilla. Por favor, dénse la oportunidad, síganlos en el Instagram, Valkirico, que, híjole, y en todas las redes, no se lo pierdan, Valkirico. Bueno, y ahí nos vemos mañana, quien quiera compartir con nosotros, ahí estaremos disfrutando de Valkirico. Oye, Tere Díaz, vete mañana a pasar el día. Es que ahorita me agarras muy rápido, pero sí lo quiero hacer. Vete el domingo, que es el evento. Es que es probable que salga afuera. No, bueno. Acuérdate que yo, acuérdate que tengo un problema. Eres súper vaga. Hasta estoy ahí poniendo así como esta cosa de viajar la vida. Oye, este, pero sí voy a investigar, porque digo, México es inagotable, me fascina, me fascina. Y estos lugares nuevos, qué maravilla, porque hay hermosuras que ya uno conoce. ¿Qué te quisque a Pan San Miguel, Valle de Bravo, vas a Querétaro, Puebla mismo, etcétera, etcétera? Tlalpujagua, muchos lugares. Pero esto me acabas de dar un notición. ¿Verdad que sí? Uf, estoy feliz. No, no, ah, sí ya, sí es mañana la entrega, y es la cena de carbohidratos, es el 25 de enero, a partir de las 7.30, y solo para competidores, es sin costo, ¿ok? Este, nada más que va a ser necesario que presente su comprobante de inscripción. Y, ¡ay, la medalla! No, 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 ahorita te voy a presumir la medalla. ¿Medalla de qué? La medalla del reto. Ah. Esto es gracias a Iway. Ajá. ¿Ves la tienda esta maravillosa de un gran mexicano? Es una, es la medalla oficial, esta es, es inspirada en el arte huichol. No, 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 o sea, es una cosa espectacular, así que dénse la oportunidad, y bueno, yo ahorita me lanzo para allá para compartir con todos ustedes este maravilloso evento. Ahora sí. Es que quiero decir algo porque luego se me olvida. Como vamos a hablar de la ansiedad, y para no ponernos ansiosos en esta cuesta de enero, que a todos nos cuesta un poco, no, no, solo avisar, luego nos vamos tan rápido que se me olvida. Va a haber una conferencia online sobre la ansiedad. Ayer hubo una presencial, no cabía más gente, porque el espacio era para 40 personas. Ok. Entonces, el 6 de febrero, conferencia online sobre la ansiedad. ¿En dónde? Que se metan teredias.com o a mis redes, Teredias Psicoterapeuta, Teredias Cendra, y si ponen la clave con mayúsculas, ETEL SORIANO, 20% de descuento. Ay, gracias. A la cuesta de enero, a los que escriban de tu programa, que coincidió, que ayer decidimos, vamos a hacer otra conferencia. Pues ir online, porque no, la gente necesitamos eso. Y hay gente que no, digo, ya la hicimos presencial, como hubo, de veras, tuvimos que cerrar cupo. Online, ya he dado de 40, 40 y tantos. Muy divertido la gente, en la comodidad de su hogar, y yo en la comodidad de la mía. Ok. Este... Conferencia. Cómo combatir la ansiedad, contra la ansiedad. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, pero el objetivo es que gente que entre a mis redes o a mi página y ponga con mayúsculas, todo corrido, ETEL SORIANO, va con H. Sí, ETEL. La gente lo sabe, ETEL, ETEL, ETEL SORIANO, 20% de descuento. Ay, gracias. Me encanta que estés dando esto, de verdad. Gracias a ti, porque estamos en la cuesta de enero y no hay que ponernos ansiosos. No, no. No, ahora, ¿cómo...? Hay que arrancar bien. Todo el mundo hemos sentido ansiedad, ¿no, Tere? O sea, hay gente que la vive más, no sé si ya es como patología o cómo saber esa delgada línea que se vuelve ya algo que necesitas ayuda. Dijiste algo bien importante. Yo creo que las épocas se han caracterizado por alguna dolencia mental, ¿no? Si hablamos de la época de Freud, pues era la represión y de ahí salió todo el psicoanálisis. En una época victoriana, o sea, que arrastra lo victoriano, conservadora, religiosa, muy así, venía todo el tema de la represión. Y creo que vivimos en una época de muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque los cambios son galopantes, porque la necesidad de actualización es permanente, porque estás aquí, tienes esto y crees que podrías tener algo mejor, porque tienes que estar en una permanente elección de con qué estímulos te quedas y con cuáles no. Y hay una creencia de que uno puede más de lo que puede. Porque vemos tanto, yo siempre digo, de chica me fascinan los chocolates, de chica había tres, Carlos V, Tilarín, empezaban los Turín o Turín, y Almon Riz me comía los cuatro. Ahora vas a las tiendas de chocolates, te pones mal. Pero te caben cuatro, o seis, atragantando, te caben seis. Entonces, esta era de información nos hace creer que podemos más, que nos cabe más y queremos más. Y eso genera mucha ansiedad, porque las múltiples opciones nos generan mucha inseguridad de lo que estamos decidiendo y una gran dificultad de quedarnos en un tema de relación, de trabajo, de carrera. Me voy aquí de viaje o me voy allá. Estoy en esta cena, pero me están diciendo que está buenísima la cena de allá. Pero quiero esta persona, pero la otra me fascina. O sea, muy complejo. Entonces, sí, la mayoría de la gente experimentamos hoy, como mal contemporáneo, el tema de la ansiedad y el estrés. A ver, acabas de decir algo, ansiedad y estrés. Son dos cosas diferentes. Yo te diría que el estrés es una manifestación de la ansiedad, pero ante una situación de premura, depresión, de demasiada demanda. Pero la ansiedad como emoción es una respuesta automática que anticipa peligro. Entonces, es una respuesta muy, muy de sobrevivencia. Gracias a eso somos la especie que somos. En la que reaccionas en pelear o huir. Ante un estímulo que consideras peligroso. Entonces, es una cosa de estar alerta. Alerta. Y por otro lado, cuando se transforma en sentimiento y hago esa distinción entre la emoción y el sentimiento, ya pasa por una serie de significados que construimos. No siento mucho miedo, porque en la base de la ansiedad, Etel, está el temor. ¿Ah, sí? El temor a la pérdida, a la herida, a que nos lastimen. ¿Al no poder? A no poder. Pero es a perder algo, a perder reconocimiento, a perder un trabajo, a perder una relación, a perder popularidad, a equivocarme y a perder estatus, a perder dinero. O sea, en la base hay un temor a que te hieran y a una pérdida. O sea, entonces, estás en una alerta para hacer lo necesario y no ponerte en riesgo de esa pérdida que para ti es importante. O tal vez, o sea, la vas a perder igual. Ajá. Pero, ¿qué quisiéramos? Conservar, retener. O sea, no entendemos que a veces hay pérdidas. Me voy a una pausa. Absolutamente. ¿Te parece? Regresamos. Aquí volvemos. Va, por supuestísimo. No se vayan. Seguimos aquí en Bien y Saludable con mi adorada Tere Díaz. Ay, mi Tere, es que me encanta. No hay que ponernos ansiosas para poderlo procesar ahorita en estos minutos. Híjole, la ansiedad. A ver, yo te quiero preguntar, ¿la ansiedad de angustia es lo mismo o cómo la diferencias? Yo te diría, la ansiedad en la base está el temor, pero tiene muchos grados. O sea, va desde una inquietud, una cierta incertidumbre, inseguridad, nerviosismo, miedo, terror, pánico, pánica, attacks, hasta, voy a decir algo horrendo, algo horrendo lo voy a decir. A ver, dilo. Hasta que no contro... Por eso hay gente que dice, me cagué de miedo, perdón, es horrible, porque hasta hay no control de las funciones corporales. O sea, el miedo puede llegar a un grado de vómito, desvanecimiento, pérdida de... De las funciones intestinas. Sí, claro, del... O sea, tiene grados, por eso la angustia, la inseguridad, el nerviosismo. El esfínter, como que relajas los esfínteres por el miedo. Que el pasmamiento... Ah, cuando te haces pipí, que este... De miedo, hay gente que se hace pipí de miedo. Y popó, y popó. Como dice, sí se caga de miedo, o sea, me cagué de miedo. O sea, la frase es literal, no se llama cagando de miedo, es literal que hay un pánico, te puede pasmar y te puede hacer que no tengas control de... Eso es como todo el abanico y toda la gama. De todo... Los matices de la ansiedad. Exactamente, entonces depende de muchos factores. Yo puedo estar ansiosa que tengo una cita y voy en el tráfico y me da ansiedad. Una cierta irritabilidad, agitacióncita. Y estoy con el... Pues dices, estaba... Y es que yo traía una ansiedad de que ya me urgía llegar. Sí, pero puede ser también preocupación, te digo, inquietud, cierta inseguridad, irritabilidad, impotencia, inseguridad, una tensión permanente, una sensación de cobardía, de retraimiento, de terror, de pánico. Hasta el extremo del que estamos mencionando. O sea, todos esos son grados distintos de ansiedad. Ay. Que es una línea que va y viene del miedo. ¿Cuándo ya es un problema? Todos tienen una incertidumbre. Todos comparten en cuanto a la propia seguridad. ¿Sí? ¿En qué sentido? Pues si llego tarde, me van a llamar la atención, voy a esto, la imagen que doy. En algún grado, no es nada más de me voy a morir, que también puede ser. Sí, el pánico ataque, sí. Los ataques de pánico, ese es durísimo. Exacto. Es algo que estoy poniendo en riesgo, que es amenazante para mí. Puede ser de mi propia imagen. ¿Me explicó? Puede ser de una real pertenencia a un grupo. Puede ser de mi salud. Puede ser de mi trabajo y mi estabilidad económica. Puede ser de que me quiera o no mi pareja. O sea, va todo de la mano. A ver, y una pregunta, cuando dices, a ver, me van a entregar un premio, estoy súper ansiosa. O sea, en forma positiva, ¿se puede también vivir la ansiedad así? Claro, porque fíjate que hay un, claro que sí. Ahí quizás es, porque es un estímulo externo. Es un nervio, es un estímulo externo que te produce una sensación de, desde la creencia, ah, eso es lo que estaba diciendo. La parte del sentimiento es, ya no es el estímulo, la respuesta a un estímulo directo como muy primitiva, muy reactiva, sino es un procesamiento, ya pasó por mis pensamientos y mis creencias. Es que no me lo merezco, es que a lo mejor no doy el ancho. Ahora sí logro esto, ¿cómo voy a demostrar que sí soy? La gente va a decir, me va a estar cuestionando, a lo mejor mis amigos me van a envidiar, o un colega de trabajo va a decir que porque yo, o sea, se meten muchas cosas. Desde el yo sentir que no me lo merezco, porque por lo que sea, o que yo no doy el ancho, genera hasta el gusto y la alegría, porque te voy a decir, la ansiedad tiene muchos orígenes. Hay un origen que tiene que ver con cosas situacionales, ¿no? Hoy estoy en un toque de queda, o sé que estoy en zona sísmica y va, o sea, vivo en una situación de inseguridad social, pues hay una cosa situacional. Vivo con una familia violenta, tengo un jefe iracundo, que ya están corriendo gente de un día para otro, o sea, eso es situacional. Pero por otro lado, hay psicológico, ¿a qué me refiero? Pues si yo viví un abandono temprano, o si me tuve que hacer cargo de mis papás que eran alcohólicos, o si me dejaban cuidando a mis hermanitos, yo tenía 10 años y los tenía que ayudar a hacer la tarea. O sea, hay situaciones donde hay una, el cuidado que yo necesitaba, no me lo dieron, y no solo no me lo dieron, yo tuve que darlo, que es muy tempranamente. Y esa gente tiende a hacerse muy ansiosa, porque tuvo que sostener cargas. Que no le corresponde. Imagínate que tú cargas algo, pero si se te cae, explota. Sí, ahí no. Y no tienes la fuerza, pero lo tienes que cargar, porque si no, pues hay un riesgo de que le pase algo a tu hermanito, de que te quedas sin comer, de que te quemas porque te dejaron cocinando. Entonces, esas situaciones psicológicas te predisponen a una condición de, ¿qué es la ansiedad? Una alerta permanente. Sí. Una sensación de peligro. La, por ejemplo, la ansiedad que sufren los fumadores, que dicen, es que me da ansiedad si no fumo. O ya tengo ansiedad, cuando quieren dejar de fumar, ¿qué es eso lo que viven? ¿Una ansiedad? Bueno, yo creo que ahí... ¿Tú eres fumadora? No, fíjate. ¿Nunca he sido? Porque se me antoja, pero nunca compro cigarros. Pobre la gente que me rueda. Entonces, puede pasar un mes y medio que no fumo y estoy de pachanga en un viaje con una amiga que fuma. Y me fumo dos diarios. Pues ya no lo hagas. Generalmente no lo hago. Ok. Y nuestro doctor me dijo que entre todos los factores que entran en juego con el cáncer... Así es. ...más, menos, no hay que exagerar. El cigarro siempre juega en contra. Por favor, de verdad. ¿Qué dos copitas no pasa nada? Bueno, no me voy a distraer. No, las copitas son ricas. No me voy a distraer. Bueno, las copitas ayudan. Me preguntabas de... Ajá. Es que se me olvidó tu pregunta. De los fumadores. Esa ansiedad que sienten. Ah, yo creo que está el síndrome corporal. El síndrome de abstinencia, que no soy especialista, pero por lo que conozco y sé, tiene que ver con que te privas uno de la sustancia. Pero muchas veces es un síndrome psicológico, porque hay una ansiedad, porque ese consumo de lo que fuera te compensaba la ansiedad. Las adicciones tienen en la base ansiedad. Claro, pero lo mismo también con las personas que están a dieta, que dicen, es que ya, ya, ya. Puede ser la ansiedad o esa adicción a los carbohidratos o la adicción a comer. La protección. Lo que te llena un alimento que no te hace sentir un vacío de otro tipo. Pero también, yo siempre digo, el azúcar y los carbohidratos generan ansiedad, porque el azúcar te acelera. Y también, porque cuando cambias un tipo de alimentación, mientras tu cuerpo se adapta, claro que hay un ajuste corporal que genera un... Porque la ansiedad es la adaptación a un cambio también. A ver, me voy a una pausa. Pero hay ansiedad que puede ser real, que estás sintiendo cambios fisiológicos en tu organismo o en relación a tus pensamientos. Siempre es real, siempre te pasa, que lo origina es lo que cambia. Ah, ok. O sea, real, tienes toda la razón. Siempre hay síntomas reales. Pero hay síntomas fisiológicos y síntomas que de aquí se vuelven fisiológicos. O sea, de la cabeza se vuelven esa sensación. Me voy a una pausa, porque aquí ya está el Ulrich viéndome feo. Volvemos. Seguimos aquí en Bien y Saludable. Ya me está dando ansiedad que ya se va a acabar el programa. A ver, voy a decir, por favor, inscríbanse en teredias.com, en mis redes, Teredias Psicoterapeuta, Teredias Zendra, etc. Métanse a la conferencia, porque vamos a darle una hora a esto más preguntas. Ok. A la conferencia de ansiedad pongan, por favor, Etel Soriano, todo con mayúscula, y tienen un 20% de descuento para el 6 de febrero. Aparte, en ese ratito, en la comodidad de sus audífonos y de su cama, una conferencia online donde va a haber un intercambio de preguntas para que no nos pongamos estresados. Exacto. Entonces, me preguntabas. Sí, me preguntabas. Lo que se ve en el, lo que la ansiedad se puede ser originada por nuestros pensamientos, por también nuestras creencias limitantes o nuestras propias creencias, o también por una cuestión que se expresa en nuestro cuerpo. Es que siempre tiene síntomas corporales, por eso es tan molesta. Hay sudoraciones, hay desvanecimiento, hay taquicardia, hay falta de oxigenación. Pero tal vez puede ser por una cosa que pensé. Porque por un estímulo externo que me asustó, tronó algo, o por mis estímulos internos. O porque soy adicta a la nicotina y necesito mi cigarro. A eso me refiero con esas dos, con cosas externas. Todo sí. Lo físico por la abstinencia, que puede ser desde física hasta psicológica, porque una adicción hace que es un, me para una carencia, un miedo, un trauma. Ok. ¿Me explicó? Pero las reacciones siempre son físicas. Se manifiesta con síntomas que van desde, bueno, hasta los panic attacks, ¿no? A la sudoración, al pasmamiento, al desvanecimiento. Me va a dar un ataque al corazón. Me voy a morir. La taquicardia, el bloqueo, no puedes pensar. Por eso es tan desagradable. Ya no te digo, tú decías, ¿qué tanto es tanto de normal? Yo creo que, por supuesto, hay trastornos ansiosos generalizados. ¿Cómo sé que ya es una enfermedad? Es como un diabético que quiere, con respiraciones, meditaciones, ejercicio, claro que ayuda, pero cuando hay algo orgánico o muy genético que te lleva a un tipo de trastorno que va de la mano con adicciones, obsesiones, compulsiones, todas las hipocondrias, muchos temas de alimentación, atracones, etc., etc., pues hay que ser compasivos con uno mismo. Va más allá de las tres rayas más o menos ansiosos que podemos experimentarnos. Hay que saber que hay trastornos de ansiedad y que hay tratamientos para ellos, tanto psicológicos como psicofarmólicos, ¿no? Porque hoy es como un diabético que haciendo dietas, pues no hay manera que se regule el azúcar haciendo dietas. Entonces, hay que conocer nuestros orígenes, el origen de nuestra ansiedad. Ok, y una pregunta, porque ya nos vamos. ¿Cuándo o cómo? ¿Cuál es esa señal de alarma de decir necesito? Ya no es una ansiedad normal, o sea, ya tengo un problema, ya estoy, ya es una enfermedad y necesito ya hacer un tratamiento psicológico o farmacológico y necesito ayuda. Me estoy deprimiendo porque una ansiedad es como llevar a un coche a no sé cuánto y te empiezas a deprimir. Estoy súper irritable, no me puedo concentrar, estoy pasmado, no puedo operar porque me da miedo, limito mi mundo de posibilidades porque no me atrevo y vivo muy perturbado porque si salgo me va a pasar. Si mi hijo hace no sé qué, le va a ocurrir. Si yo digo tal cosa, me van a dejar de querer. Cuando hay más preocupación que bienestar, altera profundamente el punto del bienestar y del disfrute más mis posibilidades. No, mejor no viajo porque qué miedo no vaya a ser. Me limito. Y si la gente, ya también hay que aceptar la retroalimentación de la gente, que si no puede ser tal y cual cosa. Entonces, hay que entonces primero autodiagnosticarme, ver si ciertas herramientas que voy a dar en la conferencia del 6 de febrero te funcionan. Y si no pedir ayuda, porque es algo que se puede manejar y que se puede tener a raya. No hay necesidad de sufrir. Y mejorar tu calidad de vida. No hay necesidad de sufrir. O enfermarte. Hay gente que vive con colon irritado, migrañas incontrolables, temblores, no sé qué. ¿Qué es eso, no? No, nadie puede vivir así. No, es un malestar insostenible. A ver, Tere Díaz. Tere Díaz, conferencia el 6 de febrero. Etel Soriano, para que cuando se metan 20% del descuento, todo con mayúsculas. Y tus redes, Tere Díaz, Cendra, Tere Díaz. Tere Díaz, psicoterapeuta, Te Dicen, Tere Díaz y Cendra. Te Dicen, Te Dicen, porque es Tere Díaz, Cendra. Ese es nada más el Twitter. Ok, Te Dicen, pero con Z. No, con S, porque mi apellido Cendra es con S. Ah, Cendra, Tere Díaz. Pensé que era, estaba yo pensando en la Z. No, Te Dicen. Te Dicen. Ajá. Ah, con S. Pero Tere Díaz, psicoterapeuta, Tere Díaz, Cendra. Ahí encuentran a Tere. Busquen, busquen y escríbanse. Nos vemos prontito. Sí, sí, yo me pongo de acuerdo aquí con tu equipo. Ya estás. Gracias, Tere Díaz, un placer. Y recuerden, este 25 y 26, el tercer Marathon Bike Reto Valkírico. Ahí nos vemos. Gracias, equipo de producción. Gracias a usted. Yo lo dejo con nuestros amigos de Palabra del Deporte. Yo soy Etel Soriano. Y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.